el 9 de noviembre nuestra iglesia dedica este día a la fiesta de la dedicación de la basílica de san juan de letrán una de las cuatro basílicas de roma basílica significa casa del rey en la iglesia católica se le da el nombre de basílica a ciertos templos más famosos que los demás solamente se puede llamar basílica a aquellos templos a los cuales el sumo pontífice les concede ese honor especial en cada país hay algunos la primera basílica que hubo en la religión católica fue la de letrán era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre el emperador constantino que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos le regaló al sumo pontífice el palacio de letrán el papa san silvestre convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre del año 324 se llama basílica de san juan porque tiene dos capillas dedicadas una a san juan bautista y la otra a san juan evangelista y era atendida por los sacerdotes de la parroquia de san juan esta basílica es la catedral del papa y la más antigua de todas las basílicas de la iglesia católica en su frontis tiene esta leyenda madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo se le llama también basílica del divino salvador porque cuando fue nuevamente consagrada en el año 787 una imagen del divino salvador al ser golpeada por un judío derramó sangre en recuerdo de este hecho se le puso ese nuevo nombre este augusto templo ha sido la sede de más de 25 concilios desde el siglo cuarto al 16 allí se firmó ya en tiempos más cercanos el tratado de letrán en 1929 con el que pio 11 logró la libertad del papa de todo soberano temporal y con ello el libre ejercicio de su misión evangelizadora firmándolo con mussolini ahora en el palacio de letrán vive el vicario de roma o sea el cardenal al cual el sumo pontífice encarga de gobernar la iglesia de esa ciudad la basílica de letrán ha sido sumamente venerada durante muchos siglos y aunque ha sido destruida por varios incendios ha sido reconstruida de nuevo y la construcción actual es muy hermosa san agustín recomienda cuando recordemos la consagración de un templo pensemos en aquello que dijo san pablo cada uno de nosotros somos un templo del espíritu santo ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia como le agrada a dios que sean sus templos santos así vivirá contento el espíritu santo en nuestra alma señor y padre nuestro ayúdanos a reconocer que nuestro cuerpo es el templo que tú has elegido para morar en él que sepamos respetarlo con amor así como tú cuidas de la santidad de tus templos que nosotros honremos veneremos y alabemos a través de nuestro cuerpo al espíritu que has dejado para ser morada en nosotros por jesucristo señor nuestro que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén ah